Vamos a seguir escuchando la participación de nuestro hermano, el tiempo lo dejamos para él. Escuchamos la poderosa palabra de nuestro Dios, hablándonos en esta hermosa mañana que Dios bendice a todos aquellos que se humillan de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice en su palabra? Yo lo creo y no sé qué va a creer de ustedes también. Dice este canto, el amor. Pero un día una luz me ilumitó, era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor, el amor llegó, llegó, el amor de Jesús te transformó, fue su amor similar, tan especial, fue su amor de Dios, la libertad. Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor. Como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy. Solo Jesús pudo darme salvación, el amor, el amor llegó, llegó, el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio. Por su gracia del pecado libre y sin temor. Así nos explicó, así nos explicó, así nos explicó, fue su amor, así nos explicó, fue su amor. Y si nospetó, fue su amor, fue su amor, tan especial, fue su amor, tan especial, fue su amor. Así que sigamos disfrutando de esa convivencia diaria con Jesús, sigamos disfrutando de cada una de sus múltiples y abundantes bendiciones. Pero ya escuchamos también el caso de Doña Esperancita, ¿verdad? La verdad que ella dijo, voy a ponerme a cuentas con Dios, ¿cuándo dijo? El domingo. Pero a las cinco de la mañana, reclamando su vida y quién sabe qué pasó con ella, ¿verdad? Por eso hoy debemos de buscar a Jesús, ahora que estamos conmigo. Dice así este canto, que si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le vamos a dar? Busquemos al Señor en tanto que todavía está cercano, dice su palabra. Ahora lo llamemos, ahora que Él puede escucharnos, que deje limpio su camino, yo lo perdí por sus pensamientos y se va a hacer tomar. Dice este canto así, si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo, si viniera hoy por su pueblo, y tú preparado tú estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, lloraré en paz, sentado, si él viene y tú listo estás. Búscate. Búscate ahora que el tiempo, vos perdís STUJEMO, que mañana nadie sea. Buscaré Y aseguro que te irá muy bien Si me buscas hoy, cuenta que es El que se vive más seguro con él Claro que sí, se vive más seguro, gracias Por supuesto que el hombre y la mujer y la mujer Le dice el salmo 34, 8 que es dichoso Porque recibe de Dios múltiples bendiciones Sigue diciendo, la letra es el rato Dime qué es lo que te entiende Para entregar tu vida a él Lo que sea mujer lo entiende Porque él vino y fue humano tan fiel Búscale Búscale ahora que el tiempo No desperdicies tu cuerpo Llévate a una tarde y serás Búscale Y aseguro que te irá muy bien Si me buscas hoy, cuenta que es El que se vive más seguro con él Búscale 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 ahora que el tiempo No desperdicies tu cuerpo Búscale 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 Al Señor Y eso trae consecuencias hermanos Que el tiempo considerable El Señor nos ha llamado El Señor nos ha pues salvado Y el diablo pues no quiere que nosotros vivamos felices con él Si el pueblo se conviene a un amigo, a un vecino Ya no está viniendo al templo Invítalo a venir Para que nosotros busquemos a Dios Quiero terminar esta participación con este canto Cuando vuelvas a casa A la casa de Dios Es así Cuando vuelvas a casa Con los brazos abiertos Dios te estará esperando Pues desde que te fuiste Dios siempre te recordó El lugar en el templo Donde tú te santabas Y adorabas su nombre Vacío está Vacío está Y por más que te alejes Y por más que no intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de mí Pues su hijo eres tú Ya verás cuando vuelvas Cuando vuelvas a casa Todo será distinto Pues te vas a dar cuenta Que Dios siempre te amó Y es mentira del diablo Que a ti nadie te ama No sufres más No sigas más Y por más que te alejes Y por más que no intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Él dice que yo estoy aquí No te olvides Te llevo en mis brazos Y en mi corazón Siempre nos dice el Señor Por amor a ti Por ir a la cruz del cabal A veces lo cambiamos Por ir a la misma Por ir a hacer el normal Y no venimos a buscar su presencia Ahora que tiene salud Ahora que todavía podemos Busquemos al Señor Nos preparamos en amistar con Él Ahora y siempre Siempre seguiremos Recibiendo bendiciones Cuando vuelvo a la cruz del cabal Con los brazos abiertos Dios te está esperando Tú eres tú que te fuiste Dios siempre te recordó El lugar y el templo Donde tú te sentabas Y adorabas su nombre Vacío está Vacío está Y por más que te alejes Y por más que lo intentes Olvida la arte de Cristo No me pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Ya verás cuando vuelvas Cuando vuelvas a casa Todo será distinto Fueras desde que te fuiste Dios siempre te recordó Y es de tu vida Del diablo Que a ti nadie te ama No sufras más No sigas de la vez Escuchamos hoy en su palabra Que el diablo anda Como león Miente Buscando a quien devorar La mentira más grande Del diablo es esta A ti nadie te ama A ti nadie te hace No vales nada Ya no sufras más Ya no buscas más Ya no hay solución Para tu vida Ríptete Eso es lo que quiere el diablo Y a muchos Les invita A suicidarse A buscar la salida En las drogas A buscar la salida Fuera del templo Pero acuérdate hermano Que Dios siempre Dios siempre con los brazos abiertos Nos va a estar esperando El salmista David dijo Que cual hermoso Y que bonito es Ver a los hermanos Juntos En armonía Que Dios los bendiga hermanos Muchas gracias Por su atención Seguimos con el orden Bueno hermanos Seguimos adelante Con el orden